Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Me alegra nuevamente compartir estos minutitos contigo. Te saluda con mucho cariño tu amiga Linda en esta linda mañana. Recuerda que me puedes escribir a mi correo lindacollazo2015.com. Envíame tus saludos y los estaremos leyendo al inicio o al final del devocional. Hoy miércoles 7 de enero la meditación se titula Un vaso que no se derrama. Yo soy el Señor, no he cambiado y por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido aniquilados. Malaquías 3.6 Coloca hielo en un vaso, luego llénalo de agua hasta el borde. Cuida que no salga para afuera. ¿Qué pasará cuando el hielo se derrita? ¿Se desbordará el agua del vaso? Si esperas a que se derrita el hielo, comprobarás que el nivel del agua seguirá siendo el mismo. Un científico llamado Alquimides descubrió que el espacio que un cubo de hielo ocupa desplazando al agua de un vaso es exactamente igual al que ocupará el agua. De ese mismo hielo ya descongelado, así que si el hielo se deshace dentro del mismo vaso, la cantidad de agua será la misma, no cambiará. Ahora, ¿conoces a alguien que cambia de estado de ánimo con frecuencia? Hay personas que ante cualquier pequeño problema o dificultad cambian el aspecto de su cara y su modo de actuar. Hay chicas que si sus amigas no les prestan sus cosas, cambian la sonrisa por una cara larga y hasta prometen que ya no serán amigas. Hay chicos que si no ganan el partido, cambian la alegría que tenían al jugar por una cara enojada y una actitud de frustración. Hasta buscan a quien culpar por su derrota. Hay otros que si sus padres no le compran lo que piden, cambian la cara de niños buenos que tenían al momento de pedir por el rostro desencajado de un berrinche. ¿Tú conoces a alguien así? ¿O sí? Seguramente sí. Ojalá no sea la persona que ves en el espejo cada vez que te asomas. No debes extrañarte. Los seres humanos somos cambiantes por desgracia. Si lo permitimos, cualquier situación puede derramar nuestro vaso y hacernos perder el control. Dios es el único que nunca cambia, aunque todos los días hagas cosas que podrían agotar su paciencia. Nunca deja de amarte, porque es el mismo de siempre y para siempre. Nunca lo dudes. Bien, amiguitos y amiguitas, hemos llegado al final de esta linda meditación. Te espero mañana con otra hermosa historia. ¡Feliz día! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!